Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar del abaco pequeño. Este es un material que se empieza a utilizar a partir de los 6-7 años de edad y que con él trabajamos tanto la representación de cantidades como la abstracción de jerarquías. También de forma ya más indirecta estamos trabajando el sistema decimal, el cálculo de cantidades, operaciones... O sea que está bien un material muy versátil. Os cuento en qué consiste físicamente. El abaco es un arco de madera apoyado en un soporte en el que podemos encontrar cuatro hileras o cuerdas metálicas. Cada una pertenece a una jerarquía diferente. Como podéis ver hay tres que están más juntas y hay una separación con la cuarta. Las tres primeras representan la unidad, la decena y la centena. Y la cuarta ya representa a los millares. Por eso la separación y la diferencia. Además, también vemos que es notable la diferencia por el código de colores que vemos en el margen izquierdo. Blanco para las jerarquías más simples, mientras que el gris es para ya los millares. Como podemos ver también siguen en el código de colores las diferentes jerarquías. Verde para las unidades, azul para las decenas y rojo para las centenas. Y luego empezamos otra vez. En este material la representación de cantidades es muy sencilla. Por ejemplo, queremos representar el número 5530. Pues empezamos siempre desde abajo 5.530. Es muy visible y muy fácil. Es importante recordar que la lectura de cantidades siempre la hacemos de abajo hacia arriba. También es muy fácil con este material realizar los cambios necesarios de jerarquía. Por ejemplo, cuando juntamos 10 decenas completas es muy fácil y muy visual poder ver cómo podemos cambiarlas por una centena. Siempre tenemos que recordar que trabajamos hacia la derecha, que la cantidad está en la derecha y las que no estamos utilizando se ponen en la izquierda. Y hasta aquí una presentación breve sobre en qué consiste el abaco. Pequeño. Si queréis saber más sobre cómo se utiliza o más posibilidades de trabajar con los niños y este material, no os perdáis nuestros siguientes vídeos.